David Galán, analista independiente y colaborador de Bolsamania en la sección Tweet Traders, donde publica una columna semanal, ha estado explicando en el Forex Day qué valores le gustan de la bolsa española, del IBEX 35, y también cómo va a moverse el mercado en el resto del año. Bueno, el IBEX es de los índices que ha quedado un poco retrasado, no es de los índices que está más fuerte, y dentro de la bolsa española, siguiendo nuestra filosofía, lo que recomendaríamos es ir a los valores y sectores más fuertes, a lo que está funcionando bien, pensando a que probablemente es lo que va a seguir funcionando, de hecho hay valores que llevamos recomendando desde el 2009 y siguen siendo los valores fuertes, hay que escapar de lo que está débil, telefónica, la banca, y hay que intentar estar en lo que realmente lidera las subidas, sector energético, Iberdrola, Enagas, Naturgy, Red Eléctrica, eso es lo que está liderando las subidas, Iberdrola, y deberíamos de comprar estos valores cuando estén cerca de soportes, ¿no? Por ejemplo, Iberdrola ahora ha subido muy vertical, está en máximos de la historia, y es un valor que para nosotros es un claro mantener, pero para buscar posiciones, pues quizá tendríamos el mejor punto de entrada, mejor timing, valores como Enagas o Red Eléctrica. Y luego los dos valores que quizá son las dos mejores empresas de la bolsa española, que serían Aena y Amadeus, y estaría muy atento sobre todo a Amadeus, porque Aena ha volado mucho, ha subido muy fuerte estos últimos meses, pero en el caso de Amadeus, tras la gran caída que tuvo en diciembre, si superara los máximos de los últimos dos meses, nos estaría dando señal de entrada, activando un segundo alcista con objetivo hacia máximos de toda la historia. Prefiero la bolsa americana porque es la que está liderando las subidas, me quedaría con el sector tecnológico, con el sector de software o equipamiento médico, gran consumo también, valores como Walt Disney, nos gusta también mucho Visa, Mastercard, Paypal, hay realmente en Estados Unidos mucho más abanico de empresas fuertes que en España, donde hay que ser quizá más selectivos, porque hay un menor número de acciones fuertes, ¿no? Lo que deberíamos de hacer es vigilar aquellas acciones que están muy fuertes en Estados Unidos, Stillauder, Visa, Mastercard e intentarlas comprar cuando hay una caída o un susto como el que hubo en diciembre. Hay que ser quizá algo más precavidos que en 2009, que es cuando empieza el ciclo, porque cuantos más años pasan, más opciones hay de que el ciclo esté en la parte final, pero a día de hoy tenemos que seguir recomendando la bolsa americana porque sigue estando muy fuerte, porque se ha recuperado muy rápido las caídas de diciembre, una vez más muestra fortaleza, recupera más rápido que Europa, de hecho el SP500 o el Nasdaq han llegado a marcar nuevos máximos históricos, el Dow Jones por poco no, pero los demás índices sí, y esto es una señal de fuerza y tenemos muchos valores acompañando ese movimiento. Con lo cual creo que lo más probable, viendo la recuperación que ha habido en diciembre una vez más, en cuanto cae la bolsa americana, entra dinero, hay mucho dinero esperando cada vez que el mercado corrige, y mientras esto siga ocurriendo, la salud del mercado sea fuerte, viendo la línea de avance y descenso o viendo la salud de los principales índices, la tendencia es claramente alcista. Gracias. 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 Gracias.